sobre impulso del enoturismo en la región que formulará la señora Cabrera Sánchez del Grupo Popular. Bien, gracias, señor presidente. Señorías, la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular hoy en esta cámara es una apuesta por un producto turístico, un producto turístico basado en el vino, el enoturismo. Haré unos apuntes del vino en la historia, hablaremos de lo que es este tipo de turismo enológico, hablaremos también del enoturismo en España, en nuestra región y de sus señas de identidad, como son sus tres denominaciones de origen, del perfil del enoturista también, pero no sin antes saludar y dar la bienvenida a las personas que batallan para que este tipo de turismo tenga la relevancia, el crédito y el reconocimiento que merecen los transmisores de esta iniciativa. Ellos son don Pedro Lencina, presidente del Consejo Regulador de Jumilla, don Sebastián García, presidente de Rutas del Vino de Jumilla y Ana, secretaria de esta Ruta del Vino de Jumilla, don Pedro Chico, alcalde de Bullas, doña María Dolores Fernández, concejal de Turismo de Jumilla, doña Maravillas Espín, concejal de Turismo de Bullas y a don Jesús Verdú, concejal de Agricultura de Vallecla. Sean todos ustedes bienvenidos a esta su casa. Bien, como he dicho anteriormente, haré un poco de historia. Señorías, el vino es una de las bebidas más antiguas que se conocen. La referencia más lejana se sitúa en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Egipto se han encontrado también vasijas de vino con etiqueta nombre, productor, viñedo y año. Esto que nos indica que la preocupación por la calidad del vino ya viene de lejos. Los romanos también demostraron gran interés por la calidad del vino y por definir cuáles eran los mejores viñedos, viéndose aquí un origen de la asociación clima-masterreno tan usual en los cánones de calidad para el vino en el viejo mundo. Después de la caída del Imperio Romano en Europa, el desarrollo de la viticultura y de la enología corrieron a cargo de los mojes cristianos. Por otro lado, decir levemente que Francia, Italia y España son los grandes productores y exportadores de vino desde el medievo. Para el hombre medieval era un producto de consumo habitual y hasta necesario. A mitad del siglo XIX, la plaga de la filoxera exportada de Norteamérica asoló los viñedos de Europa, pero se subsanó injertando una viña europea en el pie de una americana, logrando así una viña resistente a la plaga. Bien, dicho esto, señorías, una leve pincelada por la historia. ¿Qué es el enoturismo? Pues el enoturismo o turismo enológico es aquel tipo de turismo dedicado a potenciar y a gestionar la riqueza vitivinícola de una determinada zona, donde nos permite acercarnos a la naturaleza y ensalzar las percepciones de los sentidos. Se trata de una forma de hacer turismo en la que el atractivo principal son las visitas a las bodegas y viñedos. Es un tipo de turismo que puede ser interesante por sí solo, pero que además constituye un atractivo complementario idóneo para el turismo rural, el de interior y el cultural, unidos este al disfrute de todas las comodidades que ofrece el turismo, restaurantes, hoteles especializados, casas rurales y, lo más importante, señorías, tener la ventaja de ser desestacionalizador. Se puede hacer durante todo el año. Son muchas las zonas que han encontrado en el enoturismo una forma interesante de desarrollo del medio rural, estableciendo un modelo que aporte recursos financieros sostenibles al mismo. Señorías, el enoturismo está pensado en primer lugar para los aficionados al vino, pero también para aquellos amantes, como he dicho, del mundo rural. El estudio elaborado por el Observatorio Turístico de las rutas del vino de España pone de manifiesto que el perfil del enoturista corresponde a una persona que viaja en pequeños grupos, en periodos cortos, que organiza personalmente sus viajes, que presenta un índice de satisfacción bastante elevado y este tipo de turista, el enoturista, se encuentra motivado por el doble interés, como he dicho, de conocer un destino ligado al vino y a su patrimonio, al mismo tiempo realizar actividades en torno a este producto de gran valor. No es un turista espectador que mira al mundo a través de un escaparate, sino que busca participar e integrarse. Además, está dispuesto a implicar todos sus sentidos buscando una experiencia y una comprensión sensorial completa de todo lo que significa el mundo del vino. El enoturismo en torno al vino empieza a adquirir un gran peso dentro de la oferta turística en España. España ocupa el segundo lugar como destino turístico y el tercero en producción vinícola. En los últimos años, la demanda de este tipo de turismo ha aumentado significativamente, convirtiéndose en un fuerte tirón para las regiones que los acogen. En líneas generales, el número total de visitantes registrados en las bodegas españolas, que forman parte de las rutas de vino, ascendió a casi 1.700.000 personas en 2013, según el informe anual que elabora la Asociación Española de Ciudades del Vino hace bien. La cifra refleja la tendencia al alta de este tipo de turismo, pues supone un aumento del 18,08% respecto al año anterior. Señorías, existen en España unas 20 rutas del vino con garantía de calidad, donde el vino y todo lo que le rodea está intrínsecamente vinculado a la cultura y a la manera de vivir de esos lugares. Rutas capaces de generar experiencias únicas para los viajeros que buscan un nuevo turismo. Veinte rutas en toda España. Pero quiero destacar, señorías, que la región de Murcia tiene el privilegio de ser la única región con tres denominaciones de origen, Jumilla, Bullas y Yecla. La apuesta por un producto turístico asado en el vino constituye una de las señas de identidad de nuestra región y, concretamente, de los municipios que he mencionado. En torno a ellas, y respaldada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Ministerio de Agricultura y la Asociación Española del Vino, ACEBIN, se certificaron las rutas del vino de Jumilla, Bullas y Yecla, que desde el año 2005, 2007 y 2013, respectivamente, forman parte del producto turístico rutas del vino. Señorías, les repito, tres denominaciones de origen son de Murcia, son de nuestra región. Podemos presumir de Jumilla. Posee una tradición vinícola importante desde la romanización hispánica. Sus cultivos, el 70% de las 37.000 hectáreas de la región, se extienden por el término municipal de Jumilla y seis municipios de Albacete. La variedad predominante es Monastrel. Airen, Macabeo y Pedro Ximénez cuentan con 28 bodegas. La introducción de otras cepas, Cabernet, Subiñón, Nerlot y Sirán, en los Tintos, están teniendo excelentes resultados. Pero es que, señorías, podemos presumir de Bullas. Bullas, durante la época romana había, en esta zona del noroeste, numerosas fincas rurales donde ya se desarrolla la actividad vinícola. Hoy Bullas cuenta con 12 bodegas, de las cuales hay que destacar que cuatro son de Cejín. El vino, señorías, se convierte en un eje vertebrador de esta comarca. Los viñedos de la denominación de origen de Bullas se encuentran Cejín, Mula y Ricorte y, en parte, Caravaca, Calasparra, Lorca y Morataya. ¿Y qué decir? Podemos y debemos presumir de Yecla. Los orígenes del viñedo en la zona de Yecla están documentados desde el siglo I a.C. Esta denominación de origen comprende exclusivamente el término municipal de Yecla. Se cultiva monastrés, principalmente, para Tintos y Macabeo para blancos. Los vinos de Yecla son, fundamentalmente, jóvenes y afrutados. Se trata de una denominación de origen en plena expansión y con un brillante futuro. Yecla cuenta con nueve bodegas. En la región de Murcia, señorías, tenemos suficientes vinos de calidad y con garantías de poderse comparar la región calidad y precio con cualquier vino de España o incluso de fuera. Y, como hemos podido ver el pasado mes de febrero, con el nacimiento de la primera feria de no turismo, Murcia quiere hacer del vino un reclamo turístico. Y con esta iniciativa que presentamos hoy, ¿qué pretende el Grupo Popular? Pues, verdad, pretendemos que no sea algo puntual la feria del vino, como la que se hizo. Pretendemos que haya más difusión. Pretendemos que, teniendo conocimiento que la región de Murcia tiene su pilar más notable en el turismo sol y playa, el de interior, promete mucho margen de crecimiento. Y ahí es donde el vino tiene mucho que decir. Con esta moción se pretende revalorizar los recursos de los territorios. Con esta moción se pretende captar nuevos segmentos de mercado. Se pretende apoyos como al plan de marketing y comercialización reciente al de la ruta de vino de Bullas. Pretende que se mejore y se complete la señalización interpretativa y de orientación al destino a establecimientos asociados a las rutas del vino, como bodegas, alojamientos, restaurantes, etcétera. Pretende que más formación orientada al sector en este ámbito. Pretende que la región de Murcia este tipo de turismo suponga un fuerte tirón y sirva de estímulo para dinamizar la economía murciana en general y los territorios vitivinícolas en particular. Eso es lo que se pretende con esta moción. Y es por lo que la Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno para que adopte medidas necesarias para el impulso del onoturismo en esta región. Que sirva aprovechar esa plataforma que tiene el Gobierno para promocionar lo que es este turismo enológico. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cabrera. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Martín Invernal. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Señorías, buenos días. Es verdad, el no turismo es algo que tiene presente en algunas comunidades de este país y que pudiera tener futuro en la región de Murcia. No se nos puede olvidar que es una actividad atractiva, incluso efectivamente para los que no les gusta el vino. Yo creo que toda la cultura que hay alrededor del vino forma un paquete importantísimo. Visitar los viñedos, las bodegas, experimentar el pisado de las uvas, visualizar el trabajo de los viticultores, admirar los tesoros de los museos del vino, aprender disfrutando de los cursos de catas. Yo creo que tiene toda una cultura que puede tener un tirón importante y tiene, de hecho, un tirón importante en el tema turístico. Y, además, el vino se comparte. El vino no se toma solo, sino que se comparte. Y su mejor compañera es la gastronomía. Y en la región, pues, podemos presumir de tener una buena gastronomía. Y, desde luego, es una experiencia única comer en una bodega, disfrutar de un menú variado con el vino adecuado para cada una de las cosas. De la importancia del enoturismo nos pueden hablar regiones de España, La Rioja, por ejemplo, o Rivera del Duero. En la región también se han hecho cosas. También se han hecho cosas. En el año 2000, efectivamente, el ayuntamiento de Jumilla, con don Francisco Avellán, compañero nuestro de aquí en la Asamblea, entonces alcalde, creó un proyecto local de enoturismo denominado Ruta del Vino de Jumilla. Formalizaron en aquella época, en el año 2000, estamos hablando ya de hace 14 años, formalizaron su entrada en Recebín y en Acebín, es decir, redes de ciudades europeas y redes de ciudades españolas del vino. Y ese mismo año, en el año 2000, hace 14 años, crearon la fiesta de saltación del vino. Y, finalmente, cinco años después, en el 2005, ya el ayuntamiento de Jumilla hizo realidad su admisión como la primera ciudad de la región de Murcia en la denominación Ruta del Vino. Posteriormente, en el 2007 y en el 2013, Bullas y Yecla también llegaron a esa situación. Y desde el año 2000, y sucesivamente en todos los años, hubo múltiples requerimientos al Gobierno regional para que potenciase ese turismo alternativo, ese turismo enológico en nuestra región. Lo que pasa es que el Gobierno regional no ha existido, no ha existido. Lleva gobernando en nuestra región desde el 95. En el año 2000, el ayuntamiento de Jumilla toma ese impulso. En el 2005, se hace realidad su admisión. Y estamos en el 2014 diciendo que vamos a impulsar el enoturismo en nuestra región. Eso es más, los madrileños dicen a buenas horas macas verdes, a buenas horas macas verdes. Es decir, desde el 2000 hasta el 2014, este Gobierno no se ha dado cuenta de la importancia que tenía el enoturismo en nuestra región. Esta moción, señora Cabrera, es la constatación de un fracaso. Esta moción que ustedes traen hoy, que me parece bien, es simplemente la constatación de un fracaso, porque eso se tenía que haber empezado a hacer cuando el ayuntamiento de Jumilla empezó en el año 2000. Y no dejar 14 años sin hacer nada y con unas cifras que ahora se las voy a recordar. Usted sabe que le gusta mucho cuando le digo cifras de lo que es el turismo rural, se las voy a recordar. Simplemente para destapar un poco las vergüenzas de lo que es el turismo rural en la región de Murcia. Pero no solamente pasó esto en el año 2000, es que seguimos recientemente sufriendo esa situación. Hace poco en Lorca aprobaron una moción también con el tema de las tierras altas y su enoturismo. Y quiero recordarle que las tierras altas, y aquí está el alcalde, pertenecen a la denominación de origen de Jumilla. Y tampoco se ha hecho absolutamente nada, absolutamente nada. Mire, ¿saben lo primero que tendrían que hacer ustedes para apoyar el enoturismo? Lo primero que tendrían que hacer es apoyar a los agricultores. Eso es lo primero. Porque si no hay uva, si no hay vides, no va a haber enoturismo. Y ustedes los tienen abandonados de la mano de Dios. Bien, María Santísima y el Cristo de quien sea también. Pero esa es la realidad, esa es la realidad, esa es la realidad, esa es la realidad. Bien, mire usted, señora Cabrera, le digo que es la constatación de un fracaso porque, y a usted le gustan los datos, año 2014, de enero a junio, que son las cifras que ustedes tienen colgadas en la página web de la consejería, año 2014, de enero a junio, grado de ocupación en el noroeste, donde hay una denominación de origen, grado de ocupación el 10,25%, es decir, de cada 100 plazas se ocupan 10, grado de ocupación en el altiplano, que es la otra dos denominación de origen, el 17%. Y ustedes esperan 14 años para decirle a su Gobierno, al Gobierno que ustedes apoyan, el Gobierno de todos, pero el que ustedes apoyan, de que hay que impulsar el enoturismo ya de una forma. Mire usted, de enero a junio, alojamientos rurales. ¿Sabe usted qué posicionamiento tenemos a nivel del Estado español? Señor, las pernoctaciones en la región de Murcia en los seis primeros meses del año en alojamientos rurales significan el 0,78% del total de España. El 0,78%. Es decir, de cada 100 personas que se alojan en un alojamiento rural en España, de cada 100 tenemos que partir por la mitad a uno para que venga a la región de Murcia. Si no, no viene. Uno entero no viene. Hay que partirlo por la mitad. Esa es la apuesta que ustedes dicen, acaba de empezar su intervención, es una apuesta importante por el turismo. Señor Martínez Bernal, le ruego concluya, por favor. Concluyo enseguida, señor presidente. Es decir, ustedes están atascados. Ustedes no saben qué hacer por el turismo de esta región. Desde luego, hemos cambiado de personas al frente, señor Barcánz, señor Garre. Hemos cambiado de responsables directos, señor Cruz, señor Ruiz. Y lo que nos hace falta para que el turismo de esta región despegue de una vez por todas es cambiar de gobierno y suceder dentro de poco. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Pujante, su palabra. Bien, señorías, quiero, aunque antes he saludado al público de forma generalizada, ahora de forma particular a aquellos que tienen que ver con el vino, tanto en lo que es la producción, comercialización, como es en el tema concretamente turístico de las rutas del vino. Si uno mira y observa con detenimiento esta iniciativa, la parte resolutiva, que es la que realmente importa, la que se aprueba, la que se va a mandar al Gobierno de la región de Murcia, podrá constatar claramente que se trata de un brindis al sol. Es más, si uno se plantease que las iniciativas, que las mociones que uno traslada al Gobierno, que las proposiciones no de ley tuviesen esta característica, pues, naturalmente, no habría ningún inconveniente así, a bote pronto, en aprobarlas. Porque no hay ningún tipo de exigencia al Gobierno de la región de Murcia concreta. No hay ningún tipo de compromiso concreto que se le proponga al Gobierno de la región de Murcia. Para hacer propuestas de esta naturaleza no hace falta realmente un Parlamento. No es necesario un Parlamento. Sinceramente, no es necesario que vengamos aquí a debatir. Lo que se le pide al Gobierno de la región de Murcia es que, atención, adopte las medidas necesarias para el impulso del onoturismo en nuestra región. Vaya tela, que adopte las medidas necesarias. ¿Quién se va a oponer, a priori, a una propuesta de esa naturaleza? Ahora, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esas medidas necesarias? Porque, claro, si no se concretan las medidas necesarias que el Gobierno ha de hacer suyas, pues esto, repito, es un brindis al sol. ¿Qué novedad se le pide al Gobierno de la región de Murcia? ¿Qué propuesta concreta del Parlamento, del Legislativo, se le traslada al Ejecutivo para que haga que no esté haciendo ahora? ¿Qué compromiso concreto, qué esfuerzo adicional se le está planteando? O lo que se le está diciendo es, sigan ustedes trabajando, nosotros le aplaudimos aquí por su magnífico trabajo. Pues para eso convocamos una asamblea, un pleno homenaje al Gobierno de la región de Murcia por lo magníficamente bien que está haciendo su trabajo y nos ahorramos el debate este en cuestión. Yo estoy de acuerdo y me parece bien la iniciativa de apoyar, sinceramente, el enoturismo. Creo que es importante, creo que es positivo, creo que es necesario, que es un complemento a todo lo que es una política y a una estrategia en materia de turismo que sea complementaria de la de sol y playa, sin duda alguna, pero alguna exigencia habrá. ¿Se le va a pedir que incremente el presupuesto? ¿Se va a impedir que haya una redistribución dentro de la Consejería de Turismo para que haya una cantidad específica adicional al enoturismo? ¿Se va a hacer alguna propuesta concreta, en detalle? ¿Qué se le pide? ¿Que si no sabemos qué es lo que se le pide? ¿Qué es lo que aprobamos aquí, sinceramente? En fin, yo creo que esta reflexión es importante tenerla en cuenta para que en futuras propuestas que se trasladen a la Asamblea, pues se haga alguna propuesta concreta, se concreta en definitiva qué es lo que se traslada, porque si no, bueno, yo puedo venir aquí a hablar de cualquier cosa y apoyar cualquier cosa de forma genérica. Al menos, si el problema es que no hay dinero, estamos en crisis, no hay recursos, es difícil, al menos, al menos, algún tipo de posicionamiento político en defensa del vino, del vino de esta tierra, de las tres denominaciones del vino, del de Bullas, del de Junilla y del de Yecla. Al menos, un posicionamiento político, por ejemplo, en contra del fracking, que sin duda alguna puede traer enormes perjuicios para la producción del vino en la región de Murcia. Al menos eso. Al menos, un posicionamiento en contra y de clarificación y de posición de fuerza en defensa del vino en todo el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Que de llevarse a cabo, según los criterios liberalizadores norteamericanos, puede causar un enorme perjuicio al vino de esta tierra, sobre todo porque los norteamericanos están en contra de las denominaciones de origen. Y, por tanto, los caldos californianos podrían arruinar la economía del vino, no solo de la región de Murcia, también de la de La Rioja y la de otras tierras. Al menos eso. Pero es que ni siquiera se hace un planteamiento de ese tipo. Pues esto quedará muy bien, pero si al final se aprueba el Tratado de Libre Comercio, si al final se aprueba el fracking, al final acabaremos aquí llorando, llorando precisamente como Boaptil lloró por la pérdida de Granada. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. La proponente, señora Cabrera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, a ver, yo voy a empezar por el final. El señor Pujante dice que esto es un brindis al sol. Yo creo que he estado mirando, creo que no me ha escuchado, porque estar estaba, cuando yo he dicho lo que se pretende, lo que se pretende con esta moción. Sí, sí. Se pretende incrementar el número anual de no turistas, tiene que ser con una serie de medidas. Pretende revalorizar los recursos de los territorios, tiene que ser con actuaciones. Pretende captar nuevos segmentos de mercado, eso tiene que ser con actuaciones. Pretende apoyos como el plan de marketing, que se ha apoyado hace pocos días a bullas. Pretende que se mejore la señalización. Yo le he estado detallando todo lo que se pretendía con ello, lo que pasa es que a usted no le interesa, usted echa su discurso. Lo primero que tenía que decir es si apoya o no esta iniciativa. Es así de fácil, al igual que el Grupo Socialista. ¿Se apoya o no se apoya? Dice el señor del Grupo Socialista, Martínez Bernal, que no se ha hecho nada, que nosotros ahora traemos desde no sé qué año. ¿Y ustedes? ¿Ustedes? Hablo con el señor Martínez Bernal. ¿Ustedes han llegado a proponer algo? No se ha propuesto. Por una parte, por una parte, confunde lo que son los datos del turismo rural, aunque vaya el turismo no lógico, vaya ligado a ello, no tienen nada que ver con ello. Otra cosa, otra cosa. No, es que prefieren hablar en el sillón en vez de hacerlo en la tribuna. Aquí no aclaran nada. Otra cosa. La viticultura, señoría, ha sido quien más ayudas ha recibido de fondos europeos para la promoción a petición del Gobierno regional. Se ha hecho. Dicen que miremos por la agricultura. Mi compañero Jesús Cano, así me lo dice, es quien más ha hecho por el viticultura. Bien, yo digo que están…, dicen que estamos atascados. ¿Estamos atascados? ¿Dónde estamos atascados? Cada día presentamos aquí una nueva iniciativa. Hace muy poco fue el turismo idiomático. Tenemos el turismo de cruceros. Queremos el turismo de congresos. Tendremos que movernos. Es así. Quienes están atascados siempre es lo mismo. Quienes están atascados en la contrariedad son ustedes, que no proponen nada. Mire, los consejos reguladores del vino no recibieron ni un solo duro cuando gobernaba el Partido Socialista. Ni un solo duro. Sin embargo, sí, pero también tengo compañeros que sí que lo estaban y así me lo hacen saber. Ni un duro. ¿Apostaban entonces por ello? No, señor. Otra cosa. Dicen que hay que apoyar más a los agricultores. Yo he estado presente en comisiones donde se ha demostrado que Murcia, la región de Murcia, apoya y aboga por sus agricultores. Yo simplemente decirles a ustedes que deberían apoyar esta moción. Entendemos que sí que se tienen que hacer cosas. Entendemos que dicen que no se ha hecho bien. Pues es el momento de hacerla. Es el momento de hacerlo. Y yo, señorías, yo quiero decirle al público que nos acompaña esta mañana que el Grupo Popular está por el apoyo y el Grupo Popular está por que este tipo de turismo tenga ese empuje y vaya la alza. Y para terminar, decirle que el vino que tiene esta oposición ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color. Muchas gracias. Gracias, señora Carrera. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación ha sido de 32 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. ¿Turno de explicación de votos, señor Pujante? Muchas gracias, señor presidente. He votado abstención porque lo que he votado es la Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno de la región a que adopte las medidas necesarias para el impulso del enoturismo en la región de Murcia. No otra cosa. He votado. Y, por tanto, solo me puedo referir a lo que voto, no a las intenciones que se puedan plantear. Si no hay concreción, evidentemente no puede haber otra oposición. Veremos en el futuro qué medidas concretas son las que el Gobierno de la región de Murcia adopta a resultas de la iniciativa que se ha aprobado en esta Asamblea. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señor Martínez, general. Sí, hemos votado a favor, aunque no hay ningún compromiso para apoyar el enoturismo. Simplemente es un brindis al sol porque entendemos que, bueno, puede ser un principio para poder hacer algo. Nos gustaría que en la misma actuación de responsabilidad que tenemos el Partido Socialista, el Grupo Socialista, lo tuviesen también el Grupo Popular, porque aquí se han traído iniciativas, concretamente con temas en oturismo, se los puedo enseñar después, si quiere, donde el Partido Popular ha votado en contra. Y se la voy a enseñar concretamente una que se debatió el 4 de mayo del 2012, no hace tanto tiempo, en comisión, donde ustedes estuvieron en contra. En cualquier caso, para quedar las cosas claras, en los últimos años las únicas iniciativas que de verdad se han hecho con turismo rural han sido llevadas a cabo por ayuntamientos y, casualmente, ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista. Nos gustaría, además, que en ese brindis al sol que ustedes han hecho y que es una declaración de intenciones, saber si ustedes tienen pensado en una reclamación que han hecho, una declaración que han hecho, una petición que han hecho los productores de la denominación de origen en cuanto no al fracking, que es muy importante por ellos, cuál es la opinión que ustedes tienen. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Martínez Dornal. Sí, explicación de voto. Bueno, hemos votado a favor de incrementar el número anual de no turistas, que es de lo que se trata específicamente en la moción. Hemos votado a favor de revalorizar los recursos de los territorios. Hemos votado a favor de captar nuevos segmentos. Hemos votado a favor de completar la señalización que esté relacionada con las bodegas, los vinos, los restaurantes y demás. Hemos votado a favor de más formación a este respecto en este sector. Y hemos votado a favor a toda una relación, a toda una serie de iniciativas que se pretende hacer por el enoturismo en la región de Murcia. Gracias. Gracias, señora Torra. Siguiente punto.